Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Ensen. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Air, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Venga, siguiente mazo de la tarde, siguiente mazo de Explorer. Vamos a estar jugando Grull Vehículos. Vamos a asegurarnos de que pone Explorador, correcto. Este lo he hecho sin banquillo. Este, como os digo, es de... ¿Es Enric o Eric? Siempre me rayo con si es Enric o es Eric, pero bueno. Es alguien que sigue el canal y que lo tengo fichadito en Twitter y tal. ¿Por qué hay 3 y 1 de estos? ¿Alguien lo sabe? Vale. Siempre lo tengo fichadito y tal porque me habla bastante por Twitter y esto. Y el otro día publicó que había hecho un buen resultado en un RCQ con esta lista. Y he dicho, venga, pues la vamos a probar también. Es una lista de Pioneer, ¿vale? Lo que pasa es que la vamos a estar jugando en Explorer. Tenemos los 8 elfos. Esto es un clásico normalmente en los mazos de Grull Vehículos. Para acelerar siempre, siempre, siempre o el 90% de las veces en turno 1. Luego, en el coste 2 tenemos 3 cópteros. Primero de los vehículos que llevamos en el mazo. Llevamos 2 disparos abrasadores para hacer 5 puntos de daño. Acá, matarse Oldreds, principalmente. Sí, es Pioneer 100%. Lo que pasa es que en Explorer están todas las cartas. Pero es tal cual el mazo de Pioneer. Luego tenemos el Erosionar. ¿Vale? Bueno, Raven. Luego tenemos el Erosionar. Que esto es una Tej de base. Es muy raro llevar un Erosionar de base. Pero si esperas encontrarte contra cosas concretas en las que el Erosionar te pueda venir muy bien y tal. Pues oye, es curioso. Llevamos una Addict al Peligro Boldaren. Estaba muy bien, sobre todo porque puedes sacrificarte los bichos que le robas al rival. La naces Acro and War. Bueno, llevamos 3 copias de Acro and War. Le robas el bicho al oponente. Luego le pones un contador. Le pegas con él. Y luego se lo sacrificas y lo tiras a la cabeza. O a matarle a otro bicho o lo que sea. ¿Vale? Entonces la gracia es el... La Addict al Peligro Boldaren. La gracia es eso. Sobre todo combinarla con esto para robarle un bicho. Pero te sirve como fling. En plan, si tienes Lethal pero te falta X daño. Pues le pegas con todo. Y luego haces Addict al Peligro Boldaren. Le tiras un bicho a la cara. Y le rematas. 4 copias del Muscatormentas. Esta, para mí, esta es la carta clave de la baraja. ¿Vale? Si la jugamos en turno 2. Le damos prisa a sí misma. Pegamos de 3. Luego en el turno 3 jugamos un coste 4. Que a priori lo mejor es que sea el carruaje de Éxica. Tripulamos el carruaje. Le damos más 1 más 0. Pegamos de 5. Ponemos 2 gatos más. Y a partir de ahí la partida está muy a tu favor. A no ser que juegues contra Blue White. Y te tire barremesas o lo que sea. No. La Addicta cuando entra tiene a respaldar. Entonces cuando entra le da 2 contadores a otra criatura. Y su propia habilidad. Entonces esa otra criatura tiene la habilidad hasta el final del turno. Hasta el final del turno de esa otra criatura. Aparte de los dos contadores. Puede pagarse uno y sacrificarse. Esa es la mejor parte de esta carta. No es que se sacrifique ella misma. Es el podérselo hacer a otra criatura. Que es lo que le da toda la gracia. Y bueno, lo dicho. Turno 2. Busca Tormentas. Para mí es la mejor salida que puede hacer este deck. Y lo digo desde la completa ignorancia. No, a ver. He jugado bastante este deck en el pasado. No esta versión todavía. Pero he jugado este deck en el pasado. Antes de que estuviera el coptero. Y para mí esta es la mejor salida. Elfo de turno 1. Busca Tormentas de turno 2. Carruaje de turno 3. Es espectacular. O si no tienes el carruaje y haces token 1-1. Más bestia enamoradiza. Te pego de 6 con la bestia con prisa. Más 2 de estos 7. Pues también está muy bien. En general las salidas con esto suelen ser muy top. Sobre todo si el rival no juega nada al principio y le dan la vuelta. Eso ya se te va la olla. Una copia del ferocidón impetuoso. De banquilla llevaba alguna más si no me equivoco. Porque esto es para jugar contra Amalia. Para que no te puedan combar. O para que no te puedan ganar. Mejor dicho. Luego gigante. También tiene otros usos. Pero bueno. En general. Sobre todo es para los mazos de ganavidas. Tipo Amalia y tal. 4 copias de Bonecrasser. Nuestro removal de coste 2. Comillas, comillas. Y nuestro 4-3 también para meter presión. Lo podemos jugar junto con la temeraria. Para darle prisa y pegar de 5. Las bestias lo mismo. Token 1-1 al principio. Este es nuestro drop 1. Si no tenemos elfos. Pero por favor intentad tener elfos. Y luego es un 5-5. Que le damos prisa. Pega, tal, tal, tal. No sé qué. 3 Acro and War. Para quitarle bichos al rival. Pegarle con ellos. Tireselos a la cara. Etcétera, etcétera. También viene bien para obligar a que te peguen. Y girar los blockers. De esta forma. Que también está guay. 4 Carrobajas de Esica. Como el vehículo principal. Entra, pone 2 gatos. Cuando pega, copia token. Y luego tenemos el Soberano Celeste. Buque de Consul. Coste 5-6-5. Vuela. Cuando entra al campo. Y cuánto pega. Hace 3 puntos de daño. A criatura o Plainswalker. Se tripula por 3. Este también es muy letal. Si conseguimos curvar esto rápido. En plan, con un elfo y tal lo curamos en 4. Y le damos prisa con esto. También es súper troll. En plan, te pego de 7. Te hago 3 palos al bicho. Te hago 3 palos cuando entra. 3 cuando ataca. Etcétera, etcétera. Es brutal. ¿Qué tenemos en la base de maná? Pues un Cubil. Y una Guarida de la Hidra. Como Madlands. Luego tenemos 2 Voseyus. Y un Shock and Thun. Porque Voseyus es bastante mejor que Shock and Thun. Obviamente. Pero bueno, Shock and Thun a veces nos vendrá bien. Para tener un par de bichos extra. Una montaña y un bosque. Y luego tenemos 3 Fastlands. 4 Painlands. 3 Pathways. 4 Shocklands. Y 3 Mutabaw. O sea, los Mutabaw vienen muy bien. Sobre todo para poder tripular y tal. Que a veces te hace falta algún bicho para poder tripular. Entonces utilizas la Mutabaw para tripular. Pero también contra mazos con Remu. Al mazos con Barremesas y tal. Tener Manlands. Ya sean Mutas o sean los otros. También viene muy muy bien. En fin. Pues desde el deck. Realmente ha cambiado poco la Gruul Vehículos. En los últimos año y pico. Casi dos años. Alguna cartita Tej. Como ese Ferocidón. Porque está claramente pensado para jugar contra algún pairing concreto. Como Amalia y tal. Y por ejemplo ahora los Copteros. Que están desbaneados. Obviamente antes no jugaba Copteros. Porque estaban prohibidos. Pero es una carta que hubiera estado en el mazo siempre. Por algo se llama Gruul Vehículos. Y el Coptero es un vehículo. Venga. A ver que nos encontramos. Vamos, va. Bueno. Mano que yo creo que es Mulligan. Claro. No es que sea mala mano. Simplemente es que no me gusta la mano. Y esta mano es rarísima. 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 Pero creo que nos la vamos a quedar. Y sinceramente tengo dudas. Entre quitarme el disparo. O quitarme la segunda Boseiju. Porque si no encontramos el segundo rojo. Esto es prácticamente un Mulligan. Pero también es verdad que con Boseiju Carplusan. Tenemos mana de sobra con el elfo. Para jugar lo que nos queda. O sea, lo que tenemos de inicio. Otra opción es quitarme la Adicta. Que no es mala tampoco quitarme la Adicta. Pero creo que voy a ir por quitarme el doble coste. Teniendo el pisotón por si acaso. Tengo que matar algo al principio. Creo que no es el peor de los escenarios. Nos robamos otra Carplusan. Vamos a empezar picándonos uno. Por si acaso podemos. Si podemos guardar las Boseijus. Yo creo que es buena idea guardarlas. Obviamente el rival va a hacer fatal push al elfo. Así que vamos a tener que jugar por la vía normal. Vamos a tener que jugar curvando el mana como todo el mundo. Sin acelerarnos. No pasa nada. Menos mal que no nos hemos quitado una tierra. Entonces. Ok. Pues venga. Seguimos robando tierras. Vamos a pasar turno. Con un poquito de suerte. El rival no juega solo removal. Y baja algo. Y podemos aprovechar el boomcrash. Si no se lo vamos a tener que tirar a la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo? Este es nuestro mejor play. O sea que no podemos dejarle al thought 6. O sea le tiramos dos. Se come otros dos. Luego le bajamos el 4-3. Que nos quite la adicta. Pero es lo que hay. No podemos dejarle que nos quite el boomcrash. Porque entonces si que nos vamos a la mierda. Literal. Vamos a buscar plusan. Bajamos un 4-3. Si nos lo quiere matar. Tiene que picarse otras dos vidas. No termino de entender esto. La verdad. Ah. Que bestia. Lleva el edicto también. Vale. 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 Esa no me la he visto venir. Descarta dos. Pues dos bosellus. Como dos soles. O sea es un mazo full de escartes. Y su plan es dejarme sin mano. Para luego hacerme robar y descartar con esto. ¿Cómo está el tema? Mira tú por donde. Vamos a robar bien. Vamos a poder hacer doble bicho este turno. Pues tiene otro edicto. Vaya mazo asqueroso. Las cosas como son. O sea. Literalmente. Lo que haga falta para que el rival no juegue. Esta carta no hace absolutamente nada. Nosotros nos vamos a bajar un Janowar. Por si nos mata el 1-1. Le vamos a pegar de 6. Nos quedamos sin cartas en mano. Para que no nos pueda hacer descartar. Así no tenemos que perder nada. Ni Liana. Por si nos hacía sacrificar. Hemos jugado el Janowar. Pues ahí está. Perfecto. Nos sacrificamos el token 1-1. Y ahora hay que robarse el bicho con prisa. Para que se acabe la tontería esta partida. No. Robamos otro 1-1. No pasa nada. Lo jugamos por si acaso. Esto dispara solo con un oponente. ¿Verdad? Le he pegado. Es que tenemos Lethal igual el próximo turno de 5. Entonces yo creo que matamos la Liriana por lo que pueda pasar. Ya está. ¿No creéis? O sea. Es que pegarle 6 o pegarle 5 no va a cambiar las matemáticas. Yo creo. Sí que es verdad que si ahora me mata el 5-5 esto era Lethal en dos turnos testando el rival a 4. Pero la Liriana viva yo creo que nos puede llegar a dar más problemas. Robamos y descartamos. Eso sí que nos va a joder. Porque no podemos hacer nada. Va a poner un 2-2 de hecho el rival. Eso nos jode. Eso nos jode. Nos robamos el Smugglers. Está obligado a bloquearnos al 5-5. Así que le vamos a pasar dos dañitos. Y el Smugglers puede llegar a ser letal el próximo turno. Así que no está mal tampoco. Entonces es... En el momento que te quedas sin cartas esto está guapo con esto. Pero claro. Al final es que jugar a descartarle cartas al rival en el momento que te cuela un par de bichos. Entonces... Ya está. ¿Sabes? O sea, no... Que yo que sé que entiendo que hay gente a la que le mola jugar a eso. A jugar contra la pared y que el rival no pueda jugar. Pero... No sé. No termino de verle el punto a ese tipo de mazos. De verdad. Porque... O te robas mucho Remuval para que luego cuando le dejas sin mano puedas barrerle la mesa. O le vas a dejar sin mano y te va a cagar a hostias con lo que tiene en la mesa. Entonces... No sé. Nunca me han terminado de convencer ese tipo de barajas. Y lo he intentado. Os prometo que lo he intentado. Pero nunca me han terminado de convencer. Está costando encontrar partidas en Explorer. O sea... Con el EnSoul nos ha pasado que nos emparejaba con gente de rangos muy distintos. Ahora nos está pasando que tarda, ¿no? El rollo 40-50 segundos en encontrar oponente. Eso no es muy buena señal para el formato, supongo, ¿verdad? Porque si ahora estamos en temporada de Pioneer para los RCQs y todo el rollo. Y no hay gente jugando a Explorer significa que el formato no va muy allá, ¿no? ¿O qué? Al mejor de tres suele haber menos gente incluso que a mejor de uno. Uf, esta es la salida. Esta es la salida envenenada. Esto es lo que queremos hacer. A ver si el oponente... A ver si el oponente no tiene Remuval para el Janowar porque esta es la salida que queremos hacer. A ver, qué pregunta. De verdad, pero... ¿Qué cosas tienes, Juan Pedro? Por Dios. Husky de mi vida. Pero qué cosas tienes. ¿Cómo no va a tener el oponente Remuval? ¿Cómo no va a tener el oponente Remuval en turno 1 para tu Janowar? ¿Cómo no lo van a tener? Hoy vienes de Wally. Sí, ¿por qué no? Venga, nos baja su 3-2. Nosotros robamos una tercera tierra. Y podemos jugar esto, que se tradearía por esto. O podemos jugar directamente un 5-5 que yo creo que va a ser mejor. Si se mata el Cosechador, pues ya bajamos la Busca Tormentas. Pero yo creo que es mejor hacerlo así. Igual este turno hacemos Busca Tormentas, pero simplemente por... Bueno, he tenido dos tokens de sangre. Cuidado. Vale, la Busca Tormentas ya no la vamos a hacer. Iba a decir para darle prisa luego al Soberano. Pero el Soberano me parece a mí que va a tener que esperar un poquito más. Aún así, si hacemos los Land Drops seguidos... Que mira, ahí está el primero. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a pegar con el 5-5. Eso no me lo he visto venir. Lo reconozco. Eso no me lo he visto venir. Vale. Pues ahora mismo lo que tenemos es... Bajo Bosei, yo juego Soberano, te mato el Blocker, te pego de 12. Esa es nuestra siguiente jugada. ¿Qué es esto? Comienza el mantenimiento de cada jugador. Si ese jugador no tiene cartas en mano, robas una carta y pierdes una vida. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso, amigo. Te vamos a matar la 3-1. Te vamos a pegar de 12. Y al siguiente turno te vamos a matar. Qué pinta, la verdad. También el rival se ha quedado atascando dos tierras. Si quieras que no, eso se nota, ¿eh? Yo las estrategias de descarte no sé. Serán viables si alguna vez reeditan el potro. Pero es que tampoco, porque realmente no matabas a nadie con eso. Venga, vamos a hacer Elfo para poder tripular el Soberano. Vamos a bajar Bosei, Yu también. Y vamos a hacer Convierto Muta. Vale. Bueno, la idea aquí era Convierto Muta por 1, Convierto Muta por 1. Giramos 1, 2 y 3 para tripular esto. Pegamos con el 6-5 y matamos esto. Pegamos 5, 10, 12, 14, 20. Ese era el plan de este turno. Tenemos vampiros en casa. A ver, supongo que el mazo no es el mazo de Raikdos Vampiros sin vampiros. Porque al final el mazo de Raikdos Vampiros lleva 4 vampiros contados. Sino que se ha querido montar un mazo de vampiros de verdad, vaya. Y qué rabia que ha tenido el Fatal Push en turno 1. Pues si no llega a tener el Fatal Push en turno 1, sale volando. Pero, uuuh, lo rápido que sale volando. Bane Ripper y el Preacher. A ver, sí, creo que llevan solo sus dos. Alguno habrá que lleve algo más, supongo. Pero, uuuh, esta mano no sé yo, eh. Esta mano no sé yo, eh. Aún así me la quedo, pero... Eso parece, Pietro, eso parece. A ver, tampoco es que tenga mucho mérito. Quiero decir, tampoco es muy importante. Pero eso parece. Pierdo dos vidas, Exploradora. Esto sí es Amalia, ¿no? Uuuh, qué buena. Sí, verdad, porque matar esto no tiene sentido. Y el Remuelo se lo podemos tirar el próximo turno. Y el Coptero nos va a ayudar a quitarnos de encima las tierras extra. Que parece que hemos robado unas poquitas de más. El 1-1 que roba. Y la Muta. Bueno, sí, la Muta la podemos contar como Vampiro. Un poco pilladito con pinzas, pero sí, la Muta la podemos contar como Vampiro, supongo. Va el rival. Pues ahora quiero hacer eso, ¿no? Vamos a picarnos dos, que creo que no va a ser muy relevante. Ahora quiero jugar esto. Lo que pasa es que si juego esto no tengo el... El Boncrasher abierto. Vamos a ver si su plan es hacer Fatal Push, que es lo que creo. Espera. Es que si nos hace... Tiene dos manadas solo. No puede hacer Amalia Walker. Entonces yo creo que vamos a meterle toda la presión. Cuanta más presión metamos, mejor, entiendo. Ahí está Amalia. Amalia la podríamos matar, pero... Hemos preferido no hacerlo. Así que ahora dependemos de que el rival no tenga el Walker. Que probablemente lo tendrá, ¿verdad? Podemos forzar a que el rival bloquee. Esto pega 4 y 3, 7, 8, 9, 10. Tenemos que tripular esto con uno, esto con dos gatos. Es que el problema es que tenemos que tripular esto con dos gatos. Entonces no le podemos meter suficiente presión para eso. Lo veremos. Lo lejos. Lo disfruto. Lo laido. Lo thato. Lo que nos lo harourd. Lo. 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 A ver, como realmente todavía tenemos forma de interrumpir el combo del rival, porque tenemos opción de matarle al bicho que gana vidas antes de que entre el walker, entonces no ganaría las vidas. Creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar esto. Vamos a tripular esto con un elfo. Vamos a tripular el carruaje con estos dos. Vamos a darle más uno y prisa aquí. Y le vamos a pegar con esto, esto y esto. Y tenemos dos manas abiertos para matarle el lumnarca. Hacemos otro gato. ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Me cago en todo, tío! Eso sí mataba a la malia. ¡Me cago en todo, tío! Ok. Tenemos que hacer esto. Si le sale todo lo que necesita de la collected, pues es lo que hay. Tenemos que matar esto para que no... Intentar que no gane vidas. Si tiene walker y bicho que gana vidas, pues es lo que hay. Lo hemos intentado. No lo tiene. Vale, perfecto. ¡Qué rabia, tío! Porque esto mataba a la malia. Ya me había girado la fuente de rojo. She's a scumbag, don't you know? Voy a abrirle a Fred un segundito, que quiere entrar. Ah, esa cariño ha pasado. Hombre, ¿qué es eso de estar haciendo stream sin el gato? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Eh? ¿Dónde se ha visto eso, stream sin un gato? Sube. Sube. Venga, sube. Sube aquí. Ayer estaba editando la partida nueva de Star Wars, que se sube esta semana. Y casi toda la partida se escucha de fondo. Que no son ni movidos normales siquiera. Foder, esto huele a que se ha petado el juego. Otra vez. ¿Qué pasa, pitufo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale. Bueno, pues salidita premium otra vez, ¿no? Es verdad que no tenemos turno 1 tierra enderezada en condiciones, pero salidita premium. Yo creo. ¿Cuántas partidas llevamos de vehículos? ¿Esta es la tercera? ¿Hemos jugado contra la Monoblack? ¿Hemos jugado contra la Amalia? ¿Y esta es la tercera? ¿O hemos jugado alguna más que no recuerde yo? Ah, contra la Raidus. Esta es la cuarta, ¿no? Pues depende de lo que dure esta, echamos otra más y luego nos vamos a Timeless. Keep. ¡Ojo! Grul Agro. Grul Agro es el otro mazo que me he planteado en vez de la Grul Vehículos para jugar hoy. Pero es que me gusta menos. Me gustaba más la idea de los vehículos que la idea de los kumanos y tal. O sea, entiendo que esto debe de ser prowess con el pollejo y tal. Vale, pues esto se acaba de saltar nuestro Boncraser, lo cual ya es una tocada de narices. Pero igualmente creo que tenemos que quedarnos con el Boncraser abierto este turno, lo cual hace que perdamos toda la gracia del rampeo. Pero bueno. Pero podemos matar el Kumano o podemos matar el posible Pollojo que baje. Alright. Vamos a comer tres. Va a encontrar otra lanza veloz. Vamos a jugar. Vamos a dejarle sin bloqueos. A ver si quiere hacer algo. Pensaba que le íbamos a ceder la prioridad al oponente, pero no. Ok. Pues se lo mataremos ahora, supongo. Ha pagado dos vidas sin tener ningún instantáneo. Me quedo loco con la gente, tío. De verdad que me quedo loco con la gente. Vamos a jugar otro de estos. Y vamos a jugar el 4-3. Con la idea de bloquear. Acaba de pagar dos vidas simplemente para representar que tenía un hechizo. Y no lo tenía, tío. Me quedo loco. Podríamos haberle matado la lanza veloz. Sí. Tierra, tierra. Eso es bueno, supongo, para nosotros. El problema es que si antes no ha tenido hechizo, seguramente ahora sí lo tenga por cuatro. Así que vamos a bloquear aquí. Vamos a chumpear aquí. Si tiene, necesita dos spells para quitarse el medio gigante. Obviamente tiene el de más uno más uno a tus criaturas. Obviamente. Vale, pues Sokenzani nos cargamos una de las... O sea, perdón. Soberano y nos cargamos una de las lanzaveloces. Y con un poquito de suerte no nos maten este turno y podamos cargarnos la otra. Este mazo es muy bueno también, eh. La Tarka Red. A mí personalmente me parece bastante bueno. Porque no sé si me parece mejor con el... ¡Ala! ¿Qué dices? Yo llevaría el... El ave nueva de Frowess en vez de llevar esto, vaya. Pero ahora mismo me acaba de poner en jaque ese bicho. Así que no estoy yo para quejarme de que ese es malo. Ok. Pues, ¿qué podemos hacer aquí? Supongo que o Seishu lo bajamos. Uno, dos, tres para jugar la búsqueda tormentas. Tripulamos esto. Matamos esto. Es que para tripular esto tenemos que girarnos los dos bichos. Entonces no podemos bloquear y estamos a uno. Estamos muertos. Estamos muertos. ¿No? ¿Salvo que a mí se me está escapando algo? Que yo diría que no. Porque no puedo... No puedo disparar esto. Entonces tripular... Igual si puedo... Mira, lo vamos a probar. Así salgo de dudas. Lo vamos a probar y así salgo de dudas. Para ver si puedo tener dos bloques. Pues sí podemos, sí. Y ahora solo hay que confiar en que el rival no pegue. Y ahora solo hay que confiar en que el rival no pegue. No, pero la realidad es que saber que podemos hacer eso... Ayuda a que si hubiéramos tenido otro blocker... Nos hubiéramos podido llegar a salvar. En plan, si hubiéramos tenido algo que bajar con dos manás para bloquear... Nos hubiéramos podido salvar. Bueno, vamos a hacer una más y nos pasamos a Timeless. Ya estoy viéndome venir que nos vamos a pasar de las 7. Porque sabéis que el stream es hasta las 7. Y luego nunca consigo acabar el stream antes de las 7. O sea, a las 7. Siempre acabo el stream a las 7 y media. A las 8 menos cuarto. A las 8 y media. Y hoy de verdad que me interesa... Me interesa. Necesito que lo terminemos a la hora. Porque luego tengo que ir a hacer la compra. También ha sido casualidad que el turno que no ha tenido nada... Hemos pensado que tendría. Y el turno que hemos querido bloquear pensando que tendría un hechizo... Ha tenido casualmente la Tarkas Command... Que era el más 2 más 2 que necesitaba para salvarse. Pero bueno. Esta mano me flipa. Obviamente jugamos contra control. Para que la mano no sea tan buena. Ahora nos puede hacer Spell Pierce. Pasamos. No pegamos. El rival nos vuelve a pasar. Vamos a intentar hacer dos daños a la cabeza. Y si se gira le jugamos el 5-5. A ver. Una aventura siempre es un buen hechizo al que tirarle counter. Las cosas como son. Vale. Enderezamos. Jugamos tierra. Bajamos un 5-5. Y pegamos de 2. Este peirin parece bastante malo para nosotros. A priori. Sobre todo sin la Seeker. Casualmente nos va a quitar todo. Bueno, no. El token no. Pero vaya. Uf. Esa es buena. Esa es bastante buena. Justo después de un barremesas. Un carruaje de Essica. Está bastante, bastante bien. Vamos solamente de 1. Qué remedio. Casi que estoy deseando que me juegue una Shealdred. Pero no puede. Porque no tiene doble negra. Jeiss. Ok. Menos 3-0 me impide tripular. A priori. Pero no. Va a hacer que molamos cartas. Eso me da bastante igual. La Storm Seeker me jode haberla perdido. Eso es cierto. ¿Esto hace daño a Plainswalker? No. Entonces no me sirves. Podemos tripular la Mutabault. Con el token y la Mutabault nos cargamos el Jace y le pegamos con el resto que es el carruaje a la cabeza. No me hace gracia perder tiempo pegándole a Plainswalker. Pero bueno. Tampoco quiero que le esté dando cartas al oponente así que el problema es que como tenga otro... El problema es que como tenga otro... Extinction Event de esos, nos quita los costes pares y nos hace polvo. Pero bueno. Mientras tengamos esto para tripular el carruaje todavía podemos seguir pegando. Ahora ya tiene doble negro. Ya nos puede jugar Sealdred. Es lo mejor que nos podría pasar, sinceramente. Que nos juegue una Sealdred es lo mejor que nos podría pasar, la verdad. ¿Qué hace esto? Destruye todas las criaturas. Si recabaste pruebas, exhibe una carta del cementerio. Luego busca, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Y qué nos va a quitar? La Seeker. Para que no tengamos bichos con prisa. Tiene sentido, supongo. Tiene solo un mana abierto y nosotros solo tenemos una criatura, lo cual es bastante fail. Pero sí, en general este... En general este peirín tiene pinta de que debe de ser de lo peor que podemos hacer. Además ahora conoce toda nuestra mano, lo cual no... ¡Uuuh! Buah, pero si tiene Spell Pierce en mano, ¿qué? ¿Vosotros qué decís? ¿Que Spell Pierce o que no? Porque esto es mucho mejor. Obviamente. Porque metemos los dos gatos, pegamos, hacemos otro gato. Pero si tiene Spell Pierce, es lo único que puede tener, literal. No juega Spell Pierce. ¿Estáis convencidos de que no juega Spell Pierce? Venga. No, no lo juega. Parece ser que no lo juega. Pues nada. O tiene otro barremesas o se muere. Llevan Censor. Es el deck de Nassif. Hostia, Censor. Me parece malísimo Censor. Vale, nos rompe la mutabóveda. Eso duele porque es un bicho más que podría haber pegado. Pero bueno, nos vamos a buscar rojo. Cinco manás. Cinco manás dan bastante miedo. Cinco manás dan bastante miedo. Podemos pegar de seis. Yo estaba contando que con esto podíamos tripular, pero en realidad no podemos. Estos tres no podíamos tripular. Bueno, supongo que nos va a caer un removal al carruaje, ¿no? Nos deja pegar, lo cual ya es buena señal, ¿no? Porque nos va a dar un token de gratis. Si ahora tiene removal, nos está dando un token de gratis. Shark Typhoon de uno. Pero esto sabe que lo tengo en la mano, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Ah, hemos caído, ¿eh? Hemos caído en esa trampa, ¿eh? Hemos caído en esa trampa, ¿eh? Para el Fatal Push al coste cuatro. Esa ha sido muy buena, ¿eh? Esa ha sido muy buena por parte del rival. He caído yo en la trampa completamente. Ok, Jace roba descarta. Se tira una manda. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. No puede convertir esto todavía. Te lo mataba igual luego y bloqueaba hasta bien así. Lo mataba igual. Bueno, pues se hubiera comido cuatro, ¿no? Que lo matase. ¿Qué rabia me está dando que no me juegue ningún bicho, tío? Yo digo, ¿qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¿Por qué no concede? ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener? Nada. No tenía nada. Tenía la muerte. Tenía la muerte. Entonces, queréis decir que se pasaba los bloqueos, bloqueaba algún bicho y luego mataba el este, ¿no? El carroaje. Está muy chulo el grupo de vehículos este, la verdad. O sea, es un mazo bastante divertido de jugar. Sí que es verdad que este tipo de pairings, yo creo que aquí hemos tenido un poquito de fortuna quizá para ganarlo. Pero está guapo. Bloqueaba el carro, se moría el token y tenía revolt. Ah, bueno, sí, pero ya tenía que hacer el bloqueo primero, tal, no sé qué. Bueno, sí. En esencia hubiera sido lo mismo, supongo. Sí. Bien, está bien.